La Alcaldía de Managua realiza seguimiento al programa Calles para el Pueblo 2023 en el barrio San Antonio del Distrito 5 de Managua. Nosotros andamos haciendo la supervisión que hacemos constante todos los días en cada uno de nuestros proyectos realizados por nuestra Alcaldía y estamos acá en la comarca San Antonio Sur del Distrito 5 donde estamos haciendo una inversión significativa atendiendo la demanda de estos sectores, de más de 9.000 hermanos y hermanas. Aquí exactamente estamos atendiendo la demanda de estas calles nuevas, porque son calles que estaban en tierra, completamente nuevas. Son más de 1.200 familias exactamente los que viven en esta zona, pero nosotros todos los años estamos atendiendo, asignamos presupuesto a cada una de las comarcas de los diferentes distritos donde tenemos zona rural. Aquí estamos atendiendo, son 7 cuadras en revestimiento asfáltico con una inversión de 4.392.000 córdobas, atendiendo a más de 9.000 hermanos y hermanas, restituyendo el derecho a que transiten por calles bonitas, seguras y totalmente nuevas, porque antes, como decía, estaban totalmente en tierra. En este distrito, uno de los distritos donde se ha invertido bastante en lo que es drenaje y mejoramiento vial. Es grande este distrito y en la zona de las comarcas, en muchos años estuvieron sin atender esta demanda. No había conexión entre el desarrollo urbano, el perímetro de esta zona, con la zona de San Antonio. Sin embargo, ahora queda totalmente conectado, es un corredor totalmente nuevo que une a la carretera, más allá y carretera, en la parte norte y sur, prácticamente esta comarca. Aquí nosotros vamos a tener para este año 2023 una inversión de 40 millones de Córdoba en 20 proyectos diferentes en drenaje pluvial, drenaje sanitario, pero solamente en el pueblo vamos a tener una inversión de más de 29 millones de Córdoba, atendiendo a 22.000 hermanos y hermanas de acá, del distrito 5. Eso significa más de 53 cuadras totalmente nuevas que vamos a tener en el programa de calles para el pueblo. Así que tenemos que tener en cuenta que estas calles van a quedar, estas cuatro cuadras listas para hoy y si no, pues ya terminamos de ultimar detalles mañana. Para Noticias 12, Gloria Campos.